Y me lo dejaría oscuro Pero luego, o sea, realmente me dijo Ayer, porque ayer estuve hablando con él de esto Y me dijo, pero realmente, o sea Siempre me ha llamado la atención O sea, es como que, fijaos ¿Vale? Por él, por ejemplo Le gusta, le gustaría corto ¿Sabes? A mí O sea, dice que a mí me queda bien corto Pero, luego Su musa de la adolescencia Me dice, pero es que luego, por ejemplo La persona que más me gustaba en la adolescencia Tenía el pelo como tú Ahora mismo, ¿sabes? Que era rubio y largo Entonces no lo sabe Es como que está perdido en el mundo Este chico está más perdido que un pulpo en un garaje Este chico está perdidísimo No sabe que le gusta Pero eso, básicamente me dijo que su musa Que era Abril Lavín Tenía el pelo también rubio y largo Entonces, no lo sé Está perdido en la vida ¿Te gustará de las dos formas? Sí, yo creo que sí O sea, a ver Creo que a Alex le pasa un poco como a mí ¿No? En plan Que si te gusta la persona Te da igual Como sea Como tenga el pelo O como tenga tal ¿Sabes? Porque, o sea, te tiene que gustar la persona Y a mí me pasa un poco lo mismo A mí Si te gusta una persona Te va a gustar Aunque tenga el pelo ¿Sabes? A mí, por ejemplo Yo veo mucho más guapo a Alex Cuando se deja el flequillo más para arriba ¿Sabes? O tiene el pelo más corto A mí me gusta más como le queda Pero no No porque no lo tenga así Me va a gustar menos ¿Sabes? Como te digo Es como que Pues al final te gusta la persona Te va a gustar igual Lo tenga como lo tenga